Informe de realidad 426. He debido equivocarme con las coordenadas, porque por lo que veo esto es una nave completamente normal que sigue una ruta de navegación común. Por la tecnología diría que la nave es de 1986, lo que es un poco preocupante, pero la tripulación es muy simpática, majísima, pero no sé si la comida que me han dado me está sentando bien. Creo que me ha dado un poco de acidez. Voy a ver si tienen algún tipo de antiácido espacial o algo parecido.